Hola gente amante de Gothic, bienvenidos al canal de Gothic en Español junto a Slivers. Hoy instalaremos el mod Gothic 2 Returning, también conocido como New Balance Mod. De acuerdo a RPGrusia.com, en el foro donde se creó este mod, la actualización de diciembre de 2023 va a ser la última actualización de este mod. Solo habrá algunos parches adicionales. Por otra parte, RPGrusia ha culminado su aporte con este increíble mod. Aunque no lo creas, un miembro del servidor de Discord de Slivers realizó el doblaje en inglés para el mod New Balance, dándonos la posibilidad de jugar este juego con voces en inglés en vez de ruso. Pero, ¿cómo lo hizo? Este miembro utilizó herramientas con inteligencia artificial, le tomó algunos meses, pero lo logró. No está al 100%, pero sí existe la posibilidad de jugarlo en inglés. Ahora comencemos con la instalación. Pero antes de instalar este mod, necesitas tener la edición original de Gothic 2 Gold, preferiblemente de Steam. Otras versiones también funcionan, pero no se ha probado con las actualizaciones más recientes. Es preferible la versión de Steam, ya que el juego se actualiza cuando sea necesario. Empezaremos la instalación. Asegúrate de instalarlo en una unidad con espacio suficiente. Yo lo pondré en la unidad D. Solo espera a que se descargue. No necesitas parches adicionales, porque Steam incluye todos los parches necesarios con el juego base. Ahora, voy a adelantarme un poco por acá. Ok, una vez que el juego esté instalado, verás el botón de Play o Jugar. Siempre puedes comenzar jugando el juego base, sea si lo deseas. Yo lo recomiendo si no has jugado el mod New Balance previamente. Ya que hay muchos aspectos del juego original que necesitas conocer antes de comenzar este mod. El mod puede parecer más fácil al principio, pero a medida que avances el juego, puede volverse un poco más desafiante de lo que tú esperas. Ok, de todas formas, continuando con la instalación, vamos a nuestro Google Drive. Acá están algunas de las actualizaciones principales que aún están disponibles. Pero la versión que instalaremos es la actualización de agosto de 2024. Todos los archivos son raros, principalmente por motivos de seguridad. Ya que Windows suele reconocer los archivos .exe como virus. Y para evitar este problema, los tenemos acá, en RAR. Una vez que hayas descargado el archivo RAR, ábrelo con WinRAR o 7-zip. Cualquiera de los dos funciona. Vas a obtener dos carpetas. Una es para la instalación y la otra es para las lecturas, guiones y minimods adicionales que vienen con él. Para aquellos que jueguen en inglés, vamos a usar la primera carpeta. Solo que tienes que hacer doble clic en NewBalanceMod.exe. Ok, listo. Y aparecerá una ventana pequeña, la cual pondré aquí para que la puedas ver. Puedes elegir entre ruso o inglés. Vamos a seleccionar inglés, pero esto es solamente para el proceso de la instalación. Luego, acepta el acuerdo y asegúrate de instalar el mod en el directorio correcto. Muy importante. Para mí, es el disco de Steam Library, Steam Apps, Common, Gothic 2. Si no tienes el directorio correcto, el botón Next o Siguiente no va a estar disponible. De todas maneras, ahora vamos a marcar todo aquí, incluida las mejorías visuales e instalar DirectX 11. Esto está destinado más que todo para las tarjetas gráficas más nuevas, de alrededor de 2015 en adelante. Pero si tu tarjeta gráfica es anterior a eso, pues este mod puede ser demasiado pesado para que tu computadora lo ejecute correctamente. Ok, sigamos y hagamos clic en Next. Y creemos un acceso directo en el escritorio. Y hagamos clic en Install. Esto tomará aproximadamente algunos minutos, dependiendo de la velocidad de tu computadora. Una vez que el mod esté instalado, aparecerá una ventana del paquete redistribuible de Microsoft Visual C. La mayoría de las personas que juegan otros videojuegos más modernos probablemente ya lo tienen instalado. Por lo que si incluso llegas a hacer clic en Agree o Install, lo más probable es que te diga Setup Failed. Pero no te preocupes. Si ya está instalado, no necesita reinstalarse. Si tu sistema lo necesita, pues se va a instalar automáticamente. Ok, así que podemos saltarnos esta parte. Y al finalizar la instalación, la ventana debería cerrar automáticamente después de 1 o 2 segundos. Ahora continuaremos con el proceso de copiar y pegar para poder terminar. Ojo, no iniciaremos el juego Gothic 2 New Balance. Primero, vamos a nuestra carpeta de instalación. Ok. Donde están todos los archivos. Luego vamos a nuestra carpeta de copia y pega, donde vamos a tener la carpeta de Data y System. Selecciona ambas. Ok. Luego copia y pégalas. A tu carpeta de Gothic 2. Es el mismo directorio que el de instalación. Asimismo, Steam, Steam Apps, Common, Gothic 2. Pégalas directamente acá. Esto tomará aproximadamente algunos minutos. Ya que son casi 6 GB de archivos, además de los 5 GB del mod en sí. En total son de 12 a 13 GB a comparación de los 2 GB iniciales del juego base de Gothic 2. Esperemos unos minutos. Y va a aparecer una ventana donde te preguntará si deseas reemplazar los archivos existentes. Y deberás aceptar porque si no, entonces el juego no te va a funcionar. Entonces, aceptemos. Y ahora podemos cerrar esta ventana. Cuando lo desees, puedes iniciar el juego en inglés. Desafortunadamente, no tenemos un doblaje al español, así que nos toca esperar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta guía de instalación. Si tienes alguna pregunta o una duda, puedes dejarla en los comentarios. Y con mucho gusto, la responderemos. Si sigues teniendo problemas, puedes unirte a nuestro servidor de Discord. Donde la comunidad tratará de asistirte y ayudarte con respecto al juego o al mod. Para futuros videos, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en Corinis. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.